buenos días chicos y chicas qué tal bienvenidos un día más a este canal el cajón de su hoy os traigo un vídeo muy sencillito de cómo personalizar regalos de navidad son cuatro ideas muy fáciles y muy sencillas así que si queréis ver cómo darle un nuevo aire a vuestros regalos y hacerlos un poquito más personalizados y más auténticos os invito a que sigáis viendo este vídeo para nuestro primer regalo utilizaremos un poquito de cartón en el que dibujaremos unas hojas de arbusto y las bolitas rojas pintadas con rotulador pegaremos todo con silicona caliente cuando esté seco lo pegaremos en nuestro lacito de raso blanco en el siguiente paquete haremos una etiqueta de cartón kraft simplemente la envolveremos con un poquito de cinta adhesiva y escribiremos el nombre para la persona que va a destinar al regalo con un poquito de hilo dorado haremos un paquetito acomodamos el lazo y ya está para el siguiente regalo usaremos una blonda en la que estampamos un sello un poquito de cinta de regalo escribimos el nombre pasamos la cinta por el centro si es necesario hacemos un agujerito un poquito más grande y acomodamos el lazo a nuestro gusto en casi todos los paquetes hemos utilizado blonda ya lo veréis porque queda muy bonita y da muy buen resultado aquí estampamos otro tipo de sello ponemos el nombre de la persona y un poquito de cinta adhesiva weishite hacemos una lazada en este caso con cinta de raso acomodamos al gusto y fijamos con un poquito de silicona caliente utilizamos otro sello para el siguiente paquete y en este caso le añadimos unas decoraciones de mickey mouse que teníamos por casa usamos un poquito de cordón tipo rafia pasamos el cordón por la blonda y acomodamos el lazo para el siguiente paquete utilizamos blonda otro sello distinto escribimos el nombre y un poquito de cinta adhesiva weishite hacemos una lazada grande con cinta de raso azul y acomodamos y fijamos con un poquito de silicona caliente y en este caso fijamos la blonda con un poquito de celo de doble cara y recortamos una esfera de otro papel sobrante de un retal la pegamos también con celo escribimos el nombre y con silicona caliente fijamos el lazo en la parte superior acomodamos y da el efecto de bola de navidad para este paquete también le añadimos aparte de la blonda en la cinta de weishite unas decoraciones de mini a ambos lados del paquete y unos sellos hacemos una lazada grande de raso rosa y acomodamos al gusto este es el resultado final de los paquetes y como veis pues quedan totalmente personalizados y se nota pues que están dedicados para la persona a la que está destinada el regalo espero que os haya gustado y daros una idea de cómo podéis personalizar un poquito más vuestros regalos bien pues este ha sido el tutorial espero que os haya gustado que os sirva de inspiración y que pongáis alguna idea algún truquito en práctica si os ha gustado el vídeo dejarme vuestra manita arriba vuestro like no olvides suscribiros al canal en el botón que pone suscribirse y activar las notificaciones para no perderos nada de lo que voy subiendo así que feliz año nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo